Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. A través de un emotivo mensaje en Instagram, el intérprete compartió con sus seguidores la triste noticia de la partida de su hermana el pasado 24 de septiembre, causando sorpresa y conmoción entre sus fans, quienes no tardaron en expresarle su solidaridad y buenos deseos en estos momentos difíciles. Mauricio Martínez comparte la dolorosa noticia en redes sociales. En una publicación en su cuenta de Instagram, Mauricio Martínez abrió su corazón para hablar del dolor que ha experimentado tras la pérdida de su hermana. Aquellos que amamos, nunca se van. Caminan a nuestro lado todos los días, invisible, inaudito, pero siempre cerca. Todavía amado, todavía hecho de menos, y muy querida, escribió el actor como parte de su homenaje. Estas palabras reflejan el profundo lazo que los unía, destacando la idea de que que, aunque ya no esté físicamente, Babi sigue presente en su vida. Mauricio también compartió lo difícil que ha sido enfrentar estas semanas tras la muerte repentina de su hermana. Estas últimas semanas han sido terriblemente dolorosas y difíciles después de la repentina pérdida de mi querida hermana Bárbara, que murió en paz mientras dormía, comentó, dejando entrever lo inesperado del deceso. Mauricio Martínez comparte la dolorosa noticia en redes sociales. En una publicación en su cuenta de Instagram, Mauricio Martínez abrió su corazón para hablar del dolor que ha experimentado tras la pérdida de su hermana. Aquellos que amamos, nunca se van. Caminan a nuestro lado todos los días, invisible, inaudito, pero siempre cerca. Todavía amado, todavía hecho de menos, y muy querida, escribió el actor como parte de su homenaje. Estas palabras reflejan el profundo lazo que los unía, destacando la idea de que, aunque ya no esté físicamente, Babi sigue presente en su vida. Mauricio también compartió lo difícil que ha sido enfrentar estas semanas tras la muerte repentina de su hermana. Estas últimas semanas han sido terriblemente dolorosas y difíciles después de la repentina pérdida de mi querida hermana Bárbara, que murió en paz mientras dormía, comentó, dejando entrever lo inesperado del deceso. El actor mencionó que ahora siente la presencia de dos ángeles cuidándolo, su hermana Babi y su padre, Eduardo, quien también falleció hace algún tiempo. Mis dos ángeles en el cielo, cuidándome. Siento tanto tu presencia más que nunca, escribió Martínez. Mauricio también compartió que cuidar de su madre ha sido una fuente de inspiración y fuerza para él durante este duro proceso e inspiración. Catarsis y el poder curativo de cuidar a mi madre me están dando la fuerza que necesito para levantarme. Mientras lucho a través de esta tormenta, también hay paz. Los quiero a los dos. Descansa en paz, mi hermana Babi y mi padre, Eduardo. A pesar de la dolorosa situación, Mauricio Martínez ha decidido honrar la memoria de su hermana con una misa que se llevará a cabo el próximo viernes. 18 de octubre a las 20 horas en la parroquia de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León. Aún no ha revelado más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de su hermana, pero esta ceremonia será una oportunidad para que familiares y amigos cercanos le den el último adiós. La noticia del fallecimiento de Babi ha conmovido a los seguidores del actor, quienes han mostrado su apoyo a través de mensajes de condolencia y palabras de aliento en redes sociales. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Adiós! Gracias por ver el video.